Esto es capa tras capa tras capa de mugre, porque no la bañan. Vean esta parte de la cabeza. Esto es mugre ya de mucho tiempo. Vean sus patitas, sus piernas, se ven hasta como acartonadas de la resequedad que tiene. La Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre, a través de su directora Claudia Lewy, afirma que Ellie es bañada de una a dos veces por semana, dependiendo del clima, y que además la lubrican. Me parece que es clarísimo que esto no es cierto. Mami. Ay, cómo te hacen. No. 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 Gracias por ver el video